Hola, buenas. Mira, con esto del tema de la financiación de Cataluña y del País Vasco, eso que se está hablando estos días, también me he visto y me he venido a la cabeza el tema de la presión fiscal que hay en España, ¿no? Porque he escuchado a la gente decir que si Cataluña tiene este concierto y tal y no se aporta o no se consigue que aporte lo mismo que aportaba al resto de España, se tendrían que subir impuestos en no sé qué, no sé cuánto, hay mucha gente que sale hablando sobre el tema y tal. Y yo me ha venido a la cabeza la gente que habla que se tuvo que ir a Andorra o a otro sitio, pero pongo Andorra porque parece que sea lo que más la gente entiende. Y la gente que se tuvo que ir a Andorra porque dice que allí la tributación es menor y se trabaja de una manera mejor y los servicios también son buenos para la gente, con menos dinero que recaude el Estado también podría funcionar. Entonces, yo pregunto, la pregunta que me surge es qué partido político sería capaz de llevar en su programa electoral, qué partido político sería capaz de llevar en su programa para algunas elecciones el poner una tributación parecida a la andorrana, pues poner una que la tenemos aquí al lado. ¿Qué partido político sería capaz de hacerlo? Yo creo que no hay ningún partido en España, del color que sea y que piense lo que le dé la gana, que sería capaz de decir, yo voy a reducir el Estado a lo mínimo y esto se va a traducir en que vais a pagar estos impuestos, todos, el IRPF va a estar por aquí, el IVA va a estar por allá, esto va a estar por aquí y la gente que, bueno, habrán empleos que son empleos públicos que se tendrán, que desaparecerán, pero claro, se generarán empleos de esta manera y tal, porque la gente tendrá dinero para invertir y se reabsorberá ese trabajo por otro lado en la empresa privada. ¿Qué partido político tiene las narices de llevar eso, ya no de cumplirlo? Fíjate que no estoy hablando ya de cumplirlo porque creo que es una cosa que no iba a cumplir nadie, pero ¿qué partido sería capaz, tendría las narices de decir, mira, en Andorra, por ejemplo, en Andorra yo lo sé, digo Andorra porque lo que tenemos aquí, que se ha hecho más famoso con el tema de los youtubers, ¿no? Pero, por ejemplo, dicen, Andorra se pagan estos impuestos de esta forma, nosotros vamos a hacer algo parecido, porque claro, hay gente que dice, no, Andorra funciona porque es más pequeño, claro, es más pequeño pero también hay menos gente para que tribute y hay menos, entonces el porcentaje, el ratio es de una manera, en España tendría que ser de otra, pero ¿se podría bajar el IVA al 15%? ¿Se podría bajar el IRPF un 10%? ¿Se podría reducir en los hidrocarburos un 5% o un 6% o un 10% también? ¿Se podría hacer? Yo creo que sí, ¿seguiría funcionando el Estado? Yo creo que sí, si se quitaran algunos empleos públicos que sabemos que son duplicidades y que no serían necesarios para el funcionamiento del Estado y se invirtiera ese dinero en carreteras y en sanidad, pero de verdad, y en educación, yo creo que funcionaríamos como mínimo mejor. No sé vosotros qué opináis. ¿Vosotros creéis que algún partido será capaz de llevar, ya no de cumplirlo, sino de llevar en su programa electoral una tributación parecida a la de Andorra, o Leinchenstein, o yo qué sé, o cualquier sitio así, vosotros qué queréis.